Yo creo que fue un foro muy importante, con una gran altura. Tuvimos unos panelistas de las más altas calidades, algunas conclusiones importantes. Una de ellas es que este tema hay que abordarlo con la mayor responsabilidad posible. Yo sí agradezco el cual se haya abordado de esta manera. Lo que no puede ser es que la corrupción se convierta en un tema populista, en un tema electorero, en un tema de adjetivos, de acusaciones, de insultos, a ver quién es el que levanta más la voz, de recriminaciones mutuas. Eso está bien para la galería, pero eso no ayuda de ninguna manera a prevenir ni tampoco a combatir la corrupción en Colombia. Creo que hay unas causas importantes para la corrupción que obviamente se originan desde la educación, desde los más pequeños, que se originan en la familia, que tienen que ver con aquellos valores los cuales tenemos que seguir inculcando dentro de nuestras aulas escolares, pero también de mecanismos que necesitamos no solamente desde el punto de vista legal, nacional, sino también transnacional. Este es un delito transnacional que hay que abordarlo de esta manera y hay que combatirlo de esta forma. Gracias.